Vicente estaba en aquel bar por cuarta vez en su semana Ese en el que las meseras dejaban esa botella que hacía pecar a todos los hombres de ese establecimiento Su sabor que se mezclaba con su pensamiento llevándolos a un estasis de fantasías inmorales Con los que algunos decidían caer con ella aferrar a sus pechos Vicente decidió irse saludando a personas que por ahí pasaban Pero en su estado de embriaguez se encontró cabalgando su caballo en medio de un camino Que era totalmente desconocido para él Mientras trataba de encontrar el camino a casa Vio a lo lejos a un hombre Este se movía tranquilamente pateando pequeñas piedritas Y levantando nubes de humo causadas por sus pisadas en aquel camino de tierra La cobardía de Vicente tomó control de él Temió por un momento ya que ese desconocido no lucía bien Su largo cabello era un vaivén de mechones por culpa del viento Y su test con claras quemaduras del sol le daban un aspecto de suciedad Pensó que era algún vagabundo que iba a robarle Viendo que su estado era del todo sobrio Pero para Vicente todo daba vueltas y defenderse era algo que no podía hacer Pronto se dio cuenta que el hombre no venía de malas intenciones Este le señalaba un camino que era iluminada por unas luces que no ponían fuerza alguna En hacerse notar Vicente ya no podía más y terminó desmayándose Y el hombre al percatarse del estado ochornoso que se encontraba Sin este lo ayudó, se montó en el arca del caballo Y cabalgó hasta la posada más cercana Y para cuando despertar pudiera descansar ahí Ayer una posada lo dejó afuera como lo tenía planeado Y un susurro del viento que se hacía notar Desapareció antes del amanecer Vicente se despertó por la claridad y la mano de la dueña de la posada Que lo tocaban para asegurarse de que estuviese vivo Se dio cuenta que estaba en el piso de una posada Se hospedó en ese lugar para cuando se le pasara la resaca volver a casa Pero le quedó la incógnita de quien era ese hombre de ojos traviesos Y un simples pollas en sus manos que lo ayudó No, pero si te vas a poner atrás Fin Ay, por fin Ay, por fin